El Centro de Hemodonación necesita donaciones con carácter urgente. Las reservas de los grupos A negativo y Cero negativo se encuentran bajo mínimos y ahora que viene la Navidad y las fiestas necesitan tener más donaciones por el incremento de los accidentes producidos durante estas fechas. Llamada urgente ante la escasez de reservas de sangre en los hospitales. Tengo bastantes donaciones hechas, empecé a los 18 años. Esta vez la tipo A negativo es la que más se necesita. Pues las tenemos un poquito flojas. A negativo, Cero negativo nos falta y lo demás está más o menos bien, pero sobre todo A negativo y Cero negativo. Y es que el Centro Regional de Hemodonación se encuentra bajo mínimos. Porque hay gente, por desgracia, que no puede disfrutar de nuestra salud. Sí que es verdad que se hacen unas campañas extras, que son los maratones. Aquí en Cartagena hay uno el día 20 y en Lorca hay otro el día 4. ¿Por qué? Porque vienen fechas en las que la gente quiere estar con sus familiares normal, quiere estar disfrutando de la fiesta, del ambiente. Y no se le ocurre ni piensa que hay personas que necesitan la sangre todos los días. Los únicos requisitos son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en un buen estado de salud. No que no sea consciente, algunas veces que te puede mal la gandulería. Voy mañana y voy mañana y voy mañana y el mañana nunca hay. La gente joven no es suficientemente solidaria, bajo mi punto de vista. Se acomodan a que no tienen tiempo. En Cartagena, el punto fijo instalado, se encuentra en el Hospital Santa María del Rosel. Ya llevo bastante, soy como yo digo, perro viejo, soy veterano. En la donación de sangre se sacan tres productos diferentes, que pueden ser para tres personas diferentes o para una misma. No tienen sustitutos, no hay fabricación de sangre. Un llamamiento que se convierte en imprescindible ante unas reservas que tambalean y que podrían salvar vidas. No hay fabricación de sangre. Gracias.